El director de desarrollo urbano, Gustavo Baez, dio a conocer que trabajan en el proyecto del Centro Histórico Limpio. Para ello, llevan a cabo el acercamiento con los comerciantes para la unificación de anuncios. Y es que en varios lugares de la zona centro se tiene acercamiento con los negocios porque no cumplen con el reglamento establecido por la dependencia que él dirige. Estamos tratando de mejorar la imagen urbana del Centro Histórico porque esto es un beneficio para todos. Aquí todos ganan, ganan en la ciudad los ciudadanos y ganan los comerciantes. Pero no estamos clausurándoles anuncios, les estamos haciendo invitaciones a regularizar sus anuncios. Gustavo Baez comentó que también llevan a cabo otros programas para la regularización de anuncios de los negocios. La forma donde inclusive hemos regularizado muchos también es a través del programa en marcha donde se vienen pintando fachadas, se vienen cambiando los anuncios, es con acuerdo de ellos mismos. Una parte la pone el programa, otra parte la ponen ellos. Pero ha habido gente que de momento en lugares inclusive que ya regularizamos, que ya se pasó programa, de momento me sacan un anuncio que ya está fuera de toda la normatividad. Esos son los que hemos estado clausurando o los anuncios nuevos que están mandando hacer cuando ya existe una normatividad. Inclusive comentó que las mismas dependencias no se salvan, pues precisó que algunos anuncios de la Casa de la Cultura también han sido retirados. Te puedo decir que inclusive he quitado las mismas mantas de la Casa de la Cultura porque también nosotros mismos teníamos esas malas costumbres y la misma autoridad se ha alineado. Hemos trabajado mucho también con los padres, con los templos, porque también sacan muchas mantas para ir culturando y se han ido alineando. Entonces lo que queremos es que todos participemos. Con imágenes de Rosa Duarte, para VEA Noticias, Claudia Padilla.